Como un tizón encendido Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra Por esa rama del viento veo anunciado tu pelo Y en los alambres del tiempo girones de soledad Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero Te fui tallando mis sueños A golpe de griega y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telardeón complero Te dibujo verso a verso Para no perderte más Y en el telardeón complero Te dibujo verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una zamba se va Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor Mi amor te sale a buscar Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar La noche pide guitarra El amor te sale a buscar